Perfecto, mira, intercambiamos los regalos, luego si es que me amas mucho y luego nos vamos a cenar al restaurante que te pedí Ten, ábrelo Ándale, ábrelo Ay, qué lento, ábrelo Ay, no, yo lo abro Ay, amor, y si mejor nos quedamos en la casa y vemos series y pedimos algo de cenar, pizza Es que luego no voy a hacer que en un restaurante no hay lugar ¿Me das un abrazo? Yo prefiero eso Ándale, dime qué me vas a regalar Sí, ya sé que dijimos que era sorpresa, pero ya sabes que estoy curiosa ¿Qué parte de estoy curiosa no entendiste? Pero te amo, no, no termines conmigo, please Por mí, nos quedamos aquí, pero como tú digas, mi amor, eres el mejor novio del mundo y yo quiero consentirte Es más, si quieres te puedo hacer cenar porque yo sé que estuviese trabajando todo el día Mi amor, qué bien te ves Cero, me decía a mí misma Oye, ¿no te encanta que es nuestro segundo Valentín y soy la mejor novia que has tenido? Qué suerte la tuya, ¿no? Ajá Ok, mira, estuve analizado tu propuesta y sí, muy padre y todo Pero te faltaban unas cositas, unos detalles De hecho yo hice una agenda, una lista Así de todas las cosas que podríamos hacer hoy y que van a salir perfectas No has checado tu correo, ¿verdad? Porque te la mandé, te la mandé dos veces Es que ya sabes que me gusta que las cosas salgan perfectas Entonces, ¿a dónde quieres ir? ¿Pero por qué quieres ir ahí? ¿Te gusta cómo ando vestida? ¿Ando bien? ¿O me cambio? Ay no, mejor si quiero comer pizza O ensalada No Me amas Amor, yo quiero ir al restaurante bonito que te conté la semana pasada Y como sé que me amas, me vas a consentir Aparte está como que muy íntimo ese lugar Así podemos estar los dos a gusto solos Bueno amor, yo ya estoy lista Me encanta que vamos a pasar todo el día afuera Ahora, si tú tienes cosas que hacer Tú vete, no te preocupes Yo me voy sola y tú me alcanzas ¿Sí? Amor, ya te dije Si quieres regálame una tarjeta y yo así ya me compro lo que yo quiera Ah, y la cena de ahorita si quieres la cuenta la debemos entre los dos Ya sabes que estamos en una era de que todos iguales No te preocupes No es necesario que tengamos que celebrar San Valentín hoy Eso es solo con su mismo El amor se vive todos los días Pero bueno, si quieres celebrarlo hoy Pues vamos a mi restaurante favorito Si no, no Ay, qué hermosa esta fecha Me encanta ver cómo todos comparten un amor De hecho, nos hice street con corazones Y tú y yo dándonos un beso para compartirlo en nuestras redes ¿A poco no es súper romántico?